La contradicción que en el Día Mundial del Medio Ambiente encuentra las márgenes de los ríos Osama e Isabela arropadas por la contaminación, esto pese a que las autoridades han asegurado que el país cuenta con una cuatro embarcaciones más modernas que existen en el mundo para limpiar ambos afluentes. Nuestro compañero Samuel Guzmán resultó un recorrido y nos cuenta qué dio para que ustedes observen. Pese a que el presidente Medina ha asegurado que hay en marcha un plan de limpieza de los Osama y el Isabela con el barco Interceptor 004. Moradores de la Ciénaga y otros sectores cercanos a ambos ríos ponen en duda la versión del jefe de estado. Fila de tiempo pescando y yo nunca he visto eso. ¿Cuánto? Yo tengo que recoger la lila y la vaina. Sí. ¿Qué tiempo tiene usted aquí pescando? Yo tengo más de 30 años pescando aquí. Ahora mismo la limpieza está pasando. ¿Qué pasa? Ahorita hace rato, como 5 o 6 minutos, pasaron dos barcos, no yola. A lo mejor estaban limpiando y después no lo ha vuelto a pasar, ahora está pasando otra. Además de la Interceptor, hay otra embarcación de menor tamaño, igualmente destinada a la limpieza de los ríos. Pero esta tampoco tiene buena fama en la zona. En el río esas máquinas no están haciendo nada porque los ríos están concesionados. Por ahí arriba no se puede, un bote de eso no puede cruzar, de tanta lila que hay en el río. Y eso cada vez que lo sacan tienen que salir y darle para atrás otra vez. Porque se sobrecalienta y se trancan todos esos disparos. El mandatario indicó además que la fecha encuentra al país con múltiples avances en la erradicación de actividades contaminantes y protección de las cuencas hidrográficas. Sin embargo, habrá que esperar a que esas transformaciones también se reflejen en las márgenes de los dos ríos más importantes del gran Santo Domingo. Samuel Guzmán, CDN ¡Gracias! ¡Gracias!